Las empresas participantes son alrededor de 50 empresas, destacan Coca-Cola, Six Flags, Liverpool, World War, Protección Federal, etc. La población esperada que va a participar son mil personas y la idea es que se quieren vincular a los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se encuentra en estos últimos tres meses con futuras opciones de empleo para dar continuidad a los objetivos del programa. Esto es, los que están acabando su programa de Jóvenes pueden entrar a trabajar de una manera de forma. Y van a estar, esto se dio en base al propio convenio en el que nos firmamos de Servicio Nacional del Empleo y el Comunicidio de Ecuador.